¡Ale, dale, 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 dale Rocco! ¡Ale, dale, 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 dale! ¡Ale, dale, 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 dale Rocco! En el estadio Julio Martínez Prada, los de alto auspicio, se enfrentaron Deportes y Quique Unión Española, 1.925 personas, Franco Arrón en El Silbato. Minuto 4, Kevin Harvot en el pase, Nicolás Berardo en el remate y la pelota pasa muy cerca de portería. En el minuto 20 despeja Cristiano Oviedo para Matías Riquero. La baja con técnica, la levanta y era el 1 a 0 para Deportes Iquique. Es un golazo el de Matías Riquero. Amortigua muy bien la pelota. Aquí está y anota. Segundo tiempo, minuto 58, el pase para Kevin Harvotl. El remate y responde el portero, Rodrigo Naranjo. En el 75, balonazo profundo para Misael Cubillos. Este va a ganar línea de fondo. Juega al medio quien aparece, es Villalobos. En doble instancia la meta adentro. Era el 2 a 0 para los Dragones Celestes. La celebración de los hinchas de Deportes Iquique para este gol de Manuel Villalobos. Minuto 78, pelotazo de Sergio López. Va Diego Churín que le gana a Oviedo. También al portero, Rodrigo Naranjo. Y pone el descuento para la Unión Española. 2 a 1 el marcador. Premio al esfuerzo del equipo hispano. Ahí está. Diego Churín anotaba el 2 a 1 para los hispanos. En el 83, lanzamiento de rincón, Sergio López peina Churín. Y en el segundo palo aparece Ampuero. Y anota de cabeza, era el 2 a 2 para los de la plaza Chacabuco. Ahí están los hinchas de la Unión Española. Y acá está el gol de Jorge Ampuero. Minuto 90, Manuel Villalobos para. Rafael Caroca, el remate. Y ataja muy bien el portero, Diego Sánchez. Y cuando yo, todos pensaban que era la igualdad. Centro de Galdámez en el área, cabecea a Harvoto. Y anota el 2 a 3 para la Unión Española. Cuando se acababa el partido. Viene el triunfo de la Unión Española con Kevin Harvoto. Final del partido, triunfo de la Unión Española. Importante, 3 a 2 frente a Deportes. ��. Continua. No, 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 no. No, 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 no. Si, yo le do en otro lado.